Ya le comentaba hace un momento que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con Laura Zapata, está en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchísimas gracias, con mucho gusto de saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Gracias a ti siempre por tomar la llamada, Laura. Oye, bienvenida, ¿eh? Pero hablando de bienvenidas, creo que estuvo mejor la que te dieron allá en Rumania, ¿verdad? Cuéntame acerca de ese viaje. Sí, la verdad que la bienvenida que tuve en Rumania fue realmente espectacular. Yo fui por parte del Canal D, que es el canal más importante que existe en Rumania, y por un joven que es rumano pero tiene corazón mexicano y él armó todo esto que se llama Radu, un cantante. Él y yo hicimos un dueto y ahí voy a Rumania. Pues fíjate que realmente fue muy conmovedora la bienvenida gente en el aeropuerto, cámaras de televisión, flores, algo muy hermoso. Y todo el tiempo me estuvieron anunciando realmente como si yo fuera la gran estrella de Hollywood, caray. Las telenovelas, ¿no, Laura? Es impresionante lo que hacen en Rumania. Sí, las telenovelas. La gente aprende el español viendo las telenovelas. Hemos perdido un poco de público en Europa por las telenovelas turcas, que ahora son las que están arrasando, pero la gente aprende el idioma viendo las telenovelas. Todo el cariño, me acompañaron en el turibús a dar la vuelta y entonces lo grabaron, me llevaron a una clínica, de estas clínicas de belleza, que son muy famosas, donde te operan, donde te dan masaje, donde te ponen cosas en la cara, algo padrísimo. Y estuve en el programa de Teo, que es el programa más importante de esta cadena, estuve en el noticiero, canté, presenté en los dos programas el dueto que hice con Radu. Yo creo que me fue maravilloso. Fuimos al Mar Negro y en el Mar Negro grabamos dos videos, uno de nuestro dueto y otro de mi disco que ya está próximo a salir, que ya me voy a dedicar a mi disco y a mi libro de poesías que he dejado un poco por toda esta cuestión del sindical. Pero me fue realmente de maravilla, con un gran éxito y voy a regresar, me pidieron que regresara antes de que terminara este año para presentar el video del dueto que hice en el Mar Negro en Constanza. Así es que bueno, vengo llena de cariño y tienes razón, el recibimiento que me hicieron allá fue mejor que lo que me hicieron aquí, pero bueno, no. Aurora Clavel me acaba de organizar uno divino con compañeros actores y fue muy emotivo también. Felicidades por eso, Laura. Muchas gracias, Javier. Felicidades por eso. Porque aquí los tiempos están como turbulentos, ¿no? Aquí en México. Primero, nos enteramos que vas a impugnar el testamento de tu madre. Mira, de alguna manera estoy, bueno, pues mi madre ya murió en el 2011. Sí. Ya tiene seis años de haber fallecido y no nos terminamos de poner de acuerdo porque obviamente, pues yo soy la primogénita y no se ha como querido abrir de una manera clara el testamento de mi madre y la última voluntad de mi madre en su testamento era que pues yo soy una de sus herederas. Uh-huh. Pero pues no se ha hecho de esta manera. Entonces, bueno, pues yo he estado moviéndome de alguna manera, mis abogados se han estado moviendo diciendo, bueno, pues no se salten los puntos porque la ley es muy, muy precisa y muy justa y dice, el punto número uno es para esto, el dos y el tres. Y de repente, pues, se van al tres o al cuatro sin haber hecho el ejercicio del punto dos o del punto tres. Entonces, ahorita en lo que vamos es que, pues, estamos pidiendo unas cartas rogatorias a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los homólogos de las, más o menos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Registro Público de la Propiedad para que se investigue hasta el día de la muerte de mi madre cuáles eran las propiedades que ella tenía en el extranjero que, pues, porque le habían hecho muchos regalos y ella, pues, trabajó muchísimo como manager y, pues, ganó bastante dinero y qué es lo que tenía de dinero hasta el último momento, pues, de su vida, ¿no? En esas estoy, y bueno, pues, estoy con la cadencia que marque, pues, el tiempo, ¿no? O sea, quiero entender, perdóname, no soy experto en el tema, pero hasta este momento, desde el 2011, ¿no se ha ejecutado el testamento de tu madre por estos asuntos? ¿O ya se ejecutó y tú no estás conforme con lo que se ejecutó? No, no, no se ha ejecutado. De repente ellas decidieron la albacea, decidió que, pues, a mí me tocaban dos pepitas y un cacahuate. ¿Quién es la albacea, Laura? Ernestina Zoll. Ok. Ernestina Zoll y Miranda. Y también, en segundo término, si no lo hace ella, Federica. Y entonces ellas decidieron que me tocaban dos pepitas y un cacahuate y me lo fueron a depositar al juzgado de los familias que está llevando este testamento. Y, bueno, pues, aquí en mi casa de repente había bolsas de basura llenas de zapatos impares, ¿no? Que, pues, era lo que me tocaba de mi mamá y yo creo que, pues, así no se hace una repartición de una herencia. Entonces, bueno, pues, simplemente ver y para yo también estar tranquila de que lo que dicen ellas es lo que es. Sí, entiendo. Me imagino que, y perdóname, no quiero ser indiscreto ni faltarte al respeto en este tema, Laura, tú lo sabes, pero me imagino que el asunto con las propiedades en el extranjero y estos regalos a los cuales tú haces referencia tienen que ver con Thalía porque hacía referencia de su trabajo como manager, pues, ella fue manager de Thalía, ¿no? Fue manager muchos años de mi hermana Thalía hasta que la liquidaron y ya fue su marido o una oficina que, pues, le instituyeron ellos para esos fines. Y me imagino que Thalía, de alguna manera, pues, también está reclamando estos regalos o estas propiedades que tu madre adquirió durante su función como manager de ella como artista, ¿no? Pues, no solamente reclamándolas, sino que no están dentro de la masa hereditaria. O sea, de repente, pues, si había una casa aquí en la Ciudad de México a su nombre, pues, no la nombran, no la dicen en el testamento, ¿no? Entonces, todos los bienes de mi madre tendrían que estar nombrados en todo este ejercicio que se está haciendo en el juzgado, ¿no? Entiendo. Y tú conociste ese testamento, o sea, tú sabes lo que tu madre te dejó y eso es lo que no te están otorgando. No, no, no. Definitivamente mi madre no dejó nada en particular, más que, bueno, a Thalía, pero lo demás dijo a todas mis herederas. Y entonces, bueno, en lo demás de todas mis herederas, pues, yo creo que es muy sano hacer las cuentas claras. Ok, aquí el asunto no es entonces en contra de Thalía, sino de todas las demás herederas. No, definitivamente no. No es en contra de nadie. Es solamente pedir claridad y el ejercicio, pues, cronológico que debe llevar una situación de este tipo, ¿no? Porque hacen el ejercicio del paso uno y se saltan al paso cuatro y entonces mi madre tenía unas bodegas en Estados Unidos que pagaba y el resultado. Y entonces ellas dicen que en esas bodegas que mi madre pagaba un dineral para tenerlas, había cuatro flores de plástico y diez gorras deportivas y cuatro tenis y dos calcetines, ¿no? Entiendo. Entonces, pues, no es lógico de acuerdo a lo que manejaba mi madre y a lo brillante que era mi madre que cuidaba sus cosas y a lo que pagaba y cómo cuidaba su dinero. Entonces, no es en contra de nadie, definitivamente. Yo no he recogido las dos pepitas y el cacahuate que me dejaron en el juzgado, pues, desde hace ya tres o cuatro años. Entonces, ahí está el dinero, no es lo que yo estoy buscando porque, pues, yo trabajo incansablemente y yo, pues, toda mi vida he vivido de mi trabajo y de mi ejercicio, sino que lo único que quiero es que las cosas sean claras y que, pues, llevemos una cuestión clara, que existen leyes y que las leyes se respeten y que se respete cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que llevar una sucesión testamentaria. O sea, no es un asunto de dinero, sino un asunto de justicia, a tu parecer. Exactamente, y no es una cuestión de capricho de que yo lo voy a hacer así, ¿no? O sea, no, la ley marca pasos y hay que seguirlo. Muy bien. Oye, déjame ir a la pausa comercial, me regalas unos minutos más porque también está el tema de la ANDA, que creo que es importante comentarlo contigo, Laura, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a la... Estoy abriendo la conversación con mi querida Laura Zapata, está en la línea telefónica. Te agradezco, Laura, que has esperado para seguir conversando. Hablamos de tu viaje a Rumania, que fue sumamente exitoso, te trataron como una verdadera reina. Vas a regresar a Rumania, ya nos comentabas. Hablamos también de este asunto que tiene que ver con el testamento de tu mamá, que no sé si el término es impugnar, no sé si estás impugnando el testamento, como se dijo. Más bien estás exigiendo lo justo con él, ¿no? No es una impugnación como tal, Laura. No, 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 no es una impugnación. Es dar a usted el ejercicio como tiene que ser, ¿no? O sea, de repente, pues, hay que aprender a seguir las reglas y no saltarse las trancas y hacer las cosas como uno quiera, ¿no? Hay que respetar las reglas. Y me decías, no lo estás haciendo en contra de nadie. No, 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 absolutamente no. Estoy pidiendo solamente claridad. Laura, y con el tema de la ANDA, ¿cómo va? Bueno, en particular con el tema de Felipe Nájera, más que de la ANDA. Bueno, el de la ANDA también es importante, pero creo que pasó de ser un tema general a un tema ya particular con el tema de Felipe Nájera, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la ANDA, que es definitivamente de la ANDA, porque Felipe Nájera, pues, es el secretario del trabajo de la Asociación Nacional de Actores. Y, pues, estamos muy inquietos, un grupo de actores, porque no solamente no se han conservado, si quieres que hable en particular de Felipe, no solamente no se han conservado las fuentes de trabajo que se tenían, sino que se han perdido las fuentes de trabajo. Estamos viviendo una situación bastante triste, porque, pues, yo creo que a mí tampoco me atañen, me debería, no me preocupa mucho porque yo haga uso de los servicios que me he ganado durante 41 años en la Asociación Nacional de Actores, sino me preocupa profundamente los viejos, los viejos de mi asociación, los que no pueden caminar, los que ya no ven, los que no oyen, los que no pueden trabajar. Los viejos de mi asociación reciben 3 mil pesos de retiro. No me parece justo, no se ha incrementado, no se trabaja. Y si no entra dinero a la Asociación Nacional de Actores, no se puede mejorar nada definitivamente. Hemos perdido fuentes de trabajo por un pleito intestino mal entendido. Entonces, bueno, pues hemos llegado ya, porque acudimos de alguna manera, mi grupo, el grupo de él, hay tres grupos, cuatro grupos preocupados por lo que está pasando en la Asociación Nacional de Actores, por la situación que estamos viviendo, y te vuelvo a repetir, yo preocupada por los viejos y por los niños y por los jóvenes que entran. Y bueno, pues también esto es una pirámide. Yo necesito que los jóvenes que van a apuntalar mi retiro, pues también estén interesados en entrar a la ANDA, pero con todo este problema, con toda esta situación que se ha hecho pública de una manera, pues, grotesca, de una manera golpeadora, pues ya pare y veamos realmente lo que nos interesa. Lo que nos interesa son cuentas claras, qué es lo que ha pasado, qué pasa con el tesoro que existe en la Asociación Nacional de Actores, y qué pasa con las fuentes de trabajo que se han perdido, qué pasa con la situación cuando tú bien en algún momento me dijiste, está muy revuelta aquí, las empresas están ya quitando exclusividades, ya no están haciendo telenovelas, entonces el trabajo va menguando. Entiendo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, nosotros nos acercamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hablamos primero con el secretario, y el secretario, pues, le dejó este pendiente al subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, y hemos llegado ya a un mini acuerdo, que es un acuerdo de concordia y entendimiento. Es lo que publicaste en tu cuenta de Twitter, ¿no? Exactamente, sí. Porque el grupo de Felipe Nájera exige una asamblea, pero nosotros decimos, no podemos tener una asamblea si el padrón de nuestro sindicato ha sido tocado y ha sido encriptado por la secretaria del Trabajo, ¿no? Perdón, por la secretaria del Tesoro. Entonces es un padrón en el que un grupo no confiamos. Entonces no podemos tener una asamblea con un padrón que no es confiable. Muy bien. También pedimos una auditoría externa del Tesoro, porque resulta que teníamos 100 y ahora tenemos 70, ¿no? Por decirte, yo tenía tres gatitos y dos se me cayó y me quedó uno, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, pues firmamos este acuerdo de concordia. Es un avance, ¿no? Como sea, Laura, es un avance este acuerdo de concordia. Definitivamente, yo considero que es un avance. Espero que se respete. Muy bien. Pues este casi como mi manual de Carreño, que firmamos de no empujo, no grito, no... No corro, no empujo, no grito. Exactamente, ojalá que se respete y ya tenemos... Y el tema personal, Laura, después de este tweet que publicaste por el cual Felipe Nájera se sintió sumamente agraviado, ofendido y dijo que iba a proceder legalmente contigo, ¿no ha recibido ninguna notificación? Pues mira, yo le invito al señor, al compañero, que haga las denuncias que corresponda y que él considere que tenga que hacer sobre mi persona. Yo creo, yo no tengo ninguna cuestión personal con él. Yo soy absolutamente respetuosa de las decisiones en la vida interior y personal de cada pareja o de cada individuo. ¿Y a qué te referías entonces, Laura, con lo de lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que yo creo que hay investiduras, mi querido Javier, que hay que respetar, entonces pues hemos tenido un secretario del trabajo que ha perdido fuentes de trabajo y que sin embargo ha estado muy activo dentro de su grupo lésbico, gay, bueno no me lo sé de memoria, pero con todas estas siglas que manejan y entonces pues vamos a decidirnos a qué le vamos a tirar o vamos a ser el secretario del trabajo y nos vamos a dedicar a conseguir fuentes de trabajo, a mantener las fuentes que tenemos o a hacer su actividad personal por algún lado. Yo creo que pues el ser el secretario del trabajo de la Asociación Nacional de Actores es una investidura pues que hay que respetar. A eso me refería, yo respeto absolutamente la vida privada de cada quien. Y el punto número dos es que dice que yo, que su hija, no, no, definitivamente el señor subió las fotografías, bueno su esposo, el esposo del señor Felipe Najera subió las fotografías de su hija y cuando tú subes unas fotografías a las redes sociales pues ya las subiste y son de la comunidad y son de todo el mundo que esté metido en las redes sociales, del mundo tuitero, del facebookero. Pero tal vez entonces quiero entender que te referías a la imagen de Luis Felipe Najera en esa fotografía, a lo mejor hubiese sido oportuno recortarla y solo que apareciera él, no con su familia. Lo que pasa es que algún compañero o alguien la subió, puso eso y bueno pues de repente dije, oye, pues lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, no es algo que yo hice, no es algo que yo armé, es algo que comenté que existía y se manejaba ya en las redes sociales. Homofóbica no eres homofóbica, ¿o sí? No, 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 tú, durante toda mi vida he tenido gente muy querida, muy respetable, incluso ahora sí que cada quien en su vida privada pues hace lo que quiera, no tengo por qué ser homofóbica. Respeto absolutamente pues el movimiento personal de cada quien, a mí qué me importa, estoy muy ocupada en mi desarrollo personal y en mis cuestiones personales como para estar señalando la conducta ajena, no me interesa. Definitivamente no soy homofóbica, tengo grandes amigos pues que forman parte de la comunidad. ¿No te arrepientes de haber subido esa fotografía, Laura? No, no tengo por qué, no la subí, la retuiteé con un comentario. Bueno, la publicaste. Yo no la subí, yo no la subí y qué bueno, y qué bueno que el señor denuncie, qué bueno que el señor demande porque en esta reunión de Concordia y Entendimiento una de sus compañeras me dijo que ya me tenían demandada en tal y tal y tal, o sea ya son como 40 demandas, pues está bien que demanden lo que consideren justo, nada más que tendrán que comprobar lo que demandan. Como siempre. Porque si se ajusta pues comprueba, ¿no? Como siempre, querida Laura, como siempre. Oye, quisiera tener más tiempo para seguir conversando contigo, Laura, pero tú sabes cómo es la radio. Sí, mi amor. Era importante tocar estos tres puntos contigo y te agradezco muchísimo. Estoy a tus órdenes. Solo para cerrar este acuerdo que hicimos es para, porque de repente me han llamado y me han dicho, ya los perdonaron, no es que ya los perdonaron, es solamente para seguir caminando en armonía, para resolver los asuntos de la Asociación Nacional de Actores. Y para concluir, te diré que de este viaje tengo la oportunidad, me hicieron el favor de invitarme este próximo 12 de diciembre para cantarle a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de Notre Dame en París. Y qué padre, ¿verdad? Estaremos hablando de esta experiencia entonces también, ¿no, Laura? Claro que sí. Y me voy a Perú a hacer una película. Felicidades por eso. Gracias, Javier. Ya tengo más temas para hablar contigo, que son de trabajo, que son de los que me gusta hablar contigo, de hecho. Estoy a tus órdenes, Javier. Con mucho cariño. Un abrazo. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Laura Zapata, señores y señores.